En el cargo de entrenador del Real Madrid y segunda final de Champions, Cifu, enhorabuena. Gracias, gracias. ¿Qué se siente? No, estamos muy contentos, muy felices por otra vez llegar a la final. Yo creo que es mérito de todos, sobre todo de los jugadores que, bueno, que hasta ahora han trabajado muchísimo para llegar a la final y yo creo que es merecido, nada más. Ahora estamos en la final y contentos, vamos a tener mucho, vamos a tener tiempo para preparar luego la final, pero podemos decir hoy que estamos todos contentos por lo que hicimos. Hemos tenido dificultades al principio del partido, 20-25 minutos, metieron dos goles, pero bueno, no había que preocuparse porque se sabía que nosotros íbamos a tener ocasiones de hacer gol y en la segunda parte jugamos mucho mejor, encontramos nosotros nuestro juego, jugador como Isco entre línea, Karim y bueno, ha sido completamente diversa la segunda parte y hemos tenido muchas ocasiones para hacer muchos goles. Vaya jugada de Karim Benzema, ¿eh? Sí, no sé cómo ha salido de ahí, pero bueno, sí, es verdad, es una jugada. El fútbol no es el gol, solo el gol. Él tiene gol, pero tiene también estas cosas que para los demás, bueno, es fundamental. Y contento, contento por su actuación, le ha faltado como, bueno, como sabemos, un gol, ha tenido ocasiones para hacer gol, pero al final, es así, podemos solo estar contentos con la actuación de toda la plantilla, de todos los jugadores. Precisamente, míster, por eso le quiero preguntar, ¿qué hace el míster del Real Madrid que los tiene a todos contentos y enchufados? Bueno, no sé si están contentos, seguramente que el que juega menos le gustaría jugar más, yo lo entiendo, pero al final es el cargo de entrenador que tengo que elegir como siempre y intento meter mi cabeza, que son todos importantes, además teniendo una plantilla como, siempre me repito, siempre digo lo mismo, pero jugador de clase mundial, que cualquier equipo puede jugar de titular, hasta jugador que no entra, bueno, es lo que tengo que hacer. Y ahora es el míster de todos los jugadores que están enchufados, que creen en lo que estamos haciendo y, bueno, contentos. Enhorabuena. Gracias. Las palabras de Zinedine Zidane, que ya son...